¡Hola, hola! ¿Qué tal, gente? ¿Cómo vamos? ¿Qué tal esta delicia, estas arepas de choclo huilense con quesillito yaguareño? Si quieren saber cómo las hicimos, pues quédense hasta el final de este video. Bueno, entonces lo primero que hacemos es quitarle la cáscara a nuestros choclos o chócolos o maíz dulce, depende de dónde sean. Cuéntenme en los comentarios cómo le llaman allá a ustedes. Entonces ahora necesitamos una vasijita de plástico o la vasijita que ustedes quieran, eso no hay problema. Tomamos nuestro choclo y ahorita cogemos con un cuchillo y le empezamos a quitar así todos los granos en nuestra vasijita. Se los quitamos todos, 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 que no quede ni gota de grano. Miren, una vez que ya le hemos quitado el maíz, tenemos algo así como esto, pero entonces esto lo botamos, no lo necesitamos. Y miren lo que tenemos, este maíz bien bonito, bien amarillito, súper lindo, huele delicioso, huele dulcecito. Y ahora tomamos nuestro desgranado, lo llevamos a una licuadora y le agregamos un poco de leche, no mucha leche, ni tampoco tan poquita. Y también le ponemos un poco de azúcar, aquí sí lleva al gusto de ustedes, ustedes verán si le agregan dos o tres, yo le agregué tres cucharadas de azúcar. Y para que equilibremos los sabores le agregamos un poquito de sal. Y listo, entonces ahora le damos play a esa licuadora a que empiece la canción. Y una vez que ya hemos licuado esto, entonces lo llevamos nuevamente a nuestra vasijita de plástico. Y vean lo que me he conseguido, un delicioso quesillo yaguareño directamente traído desde yaguara, huila, sí señoras y señores. Entonces cogemos y lo tajamos de la manera que ustedes quieran. Este quesillo yo lo amo, me encanta, es delicioso. Es más, yo no me aguanto las ganas y me voy a comer un pedacito. Tomamos un buen pedazo de quesillo, en serio, un muy buen pedazo de quesillo y se lo agregamos a nuestra mezcla, así o como ustedes quieran. Si lo quieren picar en cuadritos, háganlo, lo pican en pedacitos, igual él se funde apenas lo pongamos al fuego. Si me están viendo fuera del huila y no consiguen quesillo, pues agreguenle cualquier otro queso que se funda, un queso doble crema, un queso mozzarella, también les funciona muy bien. Y ahora necesitamos un poquito de mantequilla líquida, pero igual si ustedes no tienen mantequilla líquida como yo, entonces tomamos un poquito de mantequilla, la agregamos en una pailita y la llevamos al fuego hasta que nos quede líquida. Y ya cuando nuestra mantequilla está así, entonces se la agregamos a nuestra mezcla y mezclamos un poco más hasta que nos quede bien, bien, bien mezcladito todo. A esta mezcla también le agregamos un poquito de esa harina que se utiliza para hacer arepas, pero solo un poco para que no nos quede tan dura, sino más bien líquida. Y listo, una vez que ya tenemos nuestro líquido, entonces llevamos esto a un sartén. Ya lo he precalentado, utilicen uno en el que no se les pegue y miren, lo ponemos así, ustedes ponganle la cantidad que ustedes quieran, depende de cuántas arepas quieran. Les enseñaré dos maneras de hacer estas arepas. Entonces la primera, tenemos nuestra masa así, le ponemos un poco de nuestro quesillo y lo cubrimos con más masa. Ahora lo tapamos y ya lo dejamos ahí un momento hasta que se dore por un lado. Luego de 10 minutos, en mi caso fueron 10 minutos, ustedes verán cuánto tiempo los dejan si les gustan más doradas o no tanto. Entonces lo destapamos y le damos la vuelta a nuestra arepa. Miren cómo tenemos esto, esto es pura costrica del queso, esto es delicioso, no se imaginan. Y listo, lo dejamos un momento más ahí con la tapa y ya cuando está lista, entonces miren cómo tenemos la arepa. La segunda manera de preparar estas arepas, a mí me gusta mucho más, pero ustedes hacen las que les guste. Entonces lo mismo, agregamos un poquito de nuestra masa y listo. Esta vez lo tapamos así nomás y lo dejamos más o menos 10 minutos también. Y luego cuando ya está lista, le damos la vuelta a nuestra arepa, miren cómo tenemos esta arepa deliciosa. Y volvemos y la tapamos y la dejamos 10 minutos más. Y una vez que nuestra arepa ya se ha cocinado también por el otro lado, entonces le agregamos quesillo, le agregamos la cantidad que queramos, ustedes agreguenle lo que ustedes quieran, como les guste. Y entonces cogemos nuestra arepa y la doblamos así a la mitad. Creo que así las preparan en Venezuela, si no estoy mal, las famosas cachapas venezolanas, los que son de Venezuela, déjenme en los comentarios si sí las preparan así o cómo lo hacen. Y entonces las tapamos y las dejamos ahí más o menos 5 a 10 minutos para que el queso quede bien, bien chévere como les guste a ustedes. Y una vez que ya han pasado unos cuantos minutos, yo la dejé más o menos unos 5 minutos. Vean ya cómo tenemos esta arepa deliciosa, ese quesillo bien fundido. Si hay algo que yo amo en esta vida es el queso fundido. Qué cosa tan deliciosa, me imagino que ustedes también. Y vean cómo se ve esto. Vean, a mí me encanta el queso así. ¿Y cómo ven la arepa? ¿Buena? Pues, ja. Ese quesillo yaguareño es muy delicioso. En serio, los que son de acá al Huila saben que es delicioso. Los que no, ya les dije, hagan la arepita con cualquier queso que consigan por ahí. Queso mozzarella, queso doble crema. Y les van a quedar muy buenas, se los aseguro. Prepárenlas, díganme cómo les han quedado las de ustedes. Yo soy El Opita y esto es el Huila pa'l mundo, papá. ¡Suscríbete al canal!